Lesionan a dos hombres a bordo de una camioneta en camino a San José de Guanajuato. A las 13.10 de la tarde de este jueves, hombres armados a bordo de una camioneta disparan y lesionan a dos masculinos de entre 40 y 45 años de edad que viajaban en una camioneta Highlander Blanca que circulaba sobre el camino a San José de Guanajuato, casi esquina con la calle Naranjo, de la colonia Becerro de esta ciudad. Hasta el lugar acudieron elementos de policía municipal, ministerial, FESPE y paramédicos quienes trasladaron a los lesionados, uno de ellos de gravedad ya que presentaba impactos en la cabeza. Luego del ataque se montó un operativo en la zona y sus alrededores. Versiones extraoficiales señalan que los presuntos responsables viajaban en una camioneta CRB, sin embargo aún no está confirmado, además de que se cerró la circulación para mayor seguridad. Cabe mencionar que al momento del ataque alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 27 no salían de clase, lo que ayudó a movilizar al cuerpo de rescate. Sin embargo, autoridades escolares lograron mantener la calma siguiendo un protocolo interno, manifestó el director de esta secundaria, Martín Aguilar. Se escucha un frenón y dos balazos. Salimos a percatarnos qué ocurrió, ya nos damos cuenta con la gente que hubo una balacera. Entonces lo que viene es cómo vamos a controlar la salida del turno matutino y la entrada del vespertino, a fin de que no estén en riesgo los jóvenes. Añadió que los policías municipales ayudaron mucho para que los cerca de 800 jóvenes de turno matutino no se acercaran al lugar de los hechos cuando salieran del plantel, además de que el turno vespertino también ingresara de manera segura a la escuela. Asimismo, se realizaron los peritajes correspondientes en el lugar y a la camioneta donde viajaban los afectados, con el fin de dar con una línea de investigación. Al final de esta edición solo se supo que los masculinos están lesionados pero recibiendo atención médica. Será hasta el próximo viernes cuando se den datos precisos de este hecho. Un joven resulta lesionado luego de volcar el vehículo en el que viajaba, esto sobre la avenida Torreslanda de esta ciudad. A las 20 horas del pasado miércoles se reportó un accidente tipo volcadura en la avenida Torreslanda, abajo del puente elevado. Al lugar acudieron elementos de bomberos Protección Civil Tránsito, quienes trasladaron al joven de 24 años lesionado al Hospital General. Este viajaba en un vehículo Nissan Sentra de color plata, a exceso de velocidad, por lo que volcó en dicha avenida. Iram Álvarez de la Rosa, titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Celaya, dijo que se trabajó de manera conjunta para sacar al lesionado y trasladarlo, por lo que se cerró la circulación por unos minutos. Aquí en Torlanda, frente a lo que es la Plaza Tecnológico, con un lesionado, el lesionado se reporta estable a descartar lesiones, aparentemente venía en exceso de velocidad y un manejo imprudente, el cual provocó que se voltea el vehículo subiendo el puente, no que la guarda de lo que es el puente. Aún se investiga el asesinato del hombre que fuera privado de la vida el pasado martes en el municipio de Apaseoel Alto. El subprocurador de justicia en la región C, Armando Amaro Vallejo, manifestó que en torno a este caso los familiares del oxiso ya reclamaron el cuerpo, de quien en vida se llamó José Gustavo Tapia Flores, de 31 años, originario del municipio de Sinapecuaro, del estado de Michoacán. Sus familiares informaron que el oxiso venía en un vehículo, mismo que no ha sido localizado, por lo que ya se investiga para el esclarecimiento del hecho. Roban a mano armada cerca de 30 mil pesos a negocio de crédito en esta ciudad. A las 20.30 horas, Seguridad Pública informó sobre un robo a mano armada al interior del negocio denominado Crédito Familiar, ubicado en el Bolívar Adolfo López Mateos de esta ciudad. De acuerdo a los hechos, dos sujetos armados ingresaron al negocio y realizaron una detonación. Amagaron a los que se encontraban ahí, despojándolos de 30 mil pesos en efectivo, huyendo con rumbo desconocido. Ya se realizan las indagaciones para dar con los responsables. Blanca Mireles, Vía Noticias.